El accidente se dio en la guaria de Osa sobre carretera Interamericana Sur entre una motocicleta y una vagoneta de la empresa Hernán Solís. Según testigos, dos de los vehículos viajaban en el mismo sentido, Río Claro, Palmar Norte. El conductor de la vagoneta de apellidos Jara Matamoros puso su direccional para ingresar al plantel ubicado en la guaria. Luego escuchó un golpe a un costado del Guarrabarro y al bajarse encontró a dos personas tiradas en el suelo. Las personas quienes viajaban en la moto fueron identificadas como Denny Zúñiga Muñoz de 26 años y su madre Juana Muñoz Muñoz de 58 años, quienes tuvieron lesiones importantes en sus cuerpos que ameritó el traslado urgente a los hospitales de Osa y Ciudad Neily. Al llegar a la escena se encuentran dos pacientes, un hombre y una mujer. Se traslaba a la mujer de 58 años, consciente, orientada a la misma con una posible fractura a nivel de su tibia y exploraciones en el resto de su cuerpo. Se traslaba al hospital Tomás Casa para valoración médica. ¿Y el otro paciente qué pasó? El otro paciente se lo traslaba a la unidad de Laurel al hospital de Ciudad Neily. ¿Una privada? Una unidad de las privadas de Laurel. Iba con un médico, los pacientes fueron valorados en escena por un médico que llevaba la misma unidad de Laurel. Los dos afectados son vecinos de Santa Rosa de Osa y regresaban luego a realizar algunas diligencias. La policía de tránsito se hizo presente en lugar del accidente y le realizaron las pruebas de alcohol al conductor de la vagoneta, las cuales dieron un resultado negativo.